¡Que viva la alegría! Que salga a bailar Haciendo el pasito Pa' delante y pa' atrás Cuando ella lo hace Tiene un no sé qué Y a mí me da un frío Del hueco a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día A bailar el pasito Así lo va Bien movidito Con sabor Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Que venga María Que salga a bailar Haciendo el pasito Pa' delante y pa' atrás Cuando ella lo hace Tiene un no sé qué Y a mí me da un frío Del hueco a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito Hasta que llegue el día Ferme la alegría Gracias.